No me tienes que tocar, ni yo tocarte a ti. Pues me gustaría sacar todo lo que tenga sobre ti. Yo de ti jamás he dicho nada ni me he metido con ti. Yo no vivo de él, él sí que vive de mí. Yo necesitaba irme. Que me caiga en el suelo y no se te cae una lágrima. Yo te recomiendo, tú a mí no. Que me da igual. Como el muy rico rosa, no lo entiendo. Pero viene... Viene de mal. Me cuidabas un montón. Estoy muy, muy, muy cansado. Vamos a relajarnos. Como choquemos es explosión. Eso es.